¿Qué es el Día del Trabajador? Para todos los trabajadores y aquellas personas que no tienen trabajo para los desocupados, que el Señor les conceda un trabajo digno y que sea también un crecimiento, una fortaleza para la familia. ¿Y qué mensaje le da a la familia del barrio, por ser en la cruz a patronal y también a los trabajadores? En este año, en nuestra diócesis de Jujuy, nuestro obispo nos invita a que podamos nosotros celebrar a las familias como regalo, como don de Dios. Y pedirle a Dios por todas las familias de nuestro barrio.